Finalizamos con la última entrega del día en la que conoceremos las condiciones meteorológicas de la noche de hoy y la madrugada del viernes. Lluvias sectorizadas se estiman en Bolívar, Cesar, Golfo de Urabá, Sur de Córdoba y Magdalena, mientras que lloviznas ocasionales son probables en la Guajira. Todo parece indicar que la posibilidad de lluvias sigue activa en el archipiélago de San Andrés y Providencia durante las horas de la noche y la madrugada. Algunas lluvias locales se estiman en Chocó y el occidente de Nariño. Por otro lado, lloviznas esporádicas se anticipan en el occidente de Cauca y Valle del Cauca. Las lluvias de los Andes se esperan en Antioquia, Eje Cafetero, Occidente y Oriente de Cundinamarca, Noroccidente de Boyacá y en amplios sectores de los Santanderes. Visitemos ahora la Orinoquía, donde los pronósticos anuncian precipitaciones locales en Meta y lluvias extensas en el departamento de Bichada. Una novosidad parcial cerquera en la Amazonía. Las lluvias de la región se concentrarían en Guaviare, Guainía, Norte de Baupés y Occidente de Putumayo. Finalizamos con la capital del país, donde se calcula una noche seca, salvo por algunas lluvias en el oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Norte de Santander por inundación en una vivienda del municipio de Chitagá. Por otro lado, más de 600 familias resultaron damnificadas en Puerto Libertador por el desbordamiento de los ríos San Pedro y San Jorge. Alerta roja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la región andina y en Caquetá, Nariño y Valle del Cauca. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.